Yarit Marcos, Carla Cuella Déjame volver, volver No hay grupos y juegos de palabras Que no hay posibilidad no viva la quintera Seré como más que lo que tenga que ser Seré lo que no viva la quintera Mi amor, lo que no me quiera Haz por ti no lo que quiera Reina, esclava, puedo creer Pero déjame volver Volver Te lo digo mordiéndome los labios No me importa lo que pase ni me importa el que dirás Seré tu amante a lo que tengas que ser Seré lo que me pidas tú Amor, te lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava, puedo creer Pero déjame, déjame volver Te lo digo Amor Gracias por ver el video.